hay gato encerrado columna de ernesto vacías tovar la incoherencia y el proceder de algunos políticos son la causa principal del desprestigio de la política un claro ejemplo es gustavo pedro quien desde su posición de congresista era implacable con los corruptos y los señalaba pero terminó aliado con ellos la política gubernamental es determinada por cada gobierno y los políticos son actores principales en su implementación especialmente desde el poder legislativo la relación directa con el congreso de la república recae en el ministerio del interior o ministerio de la política generalmente a cargo de un político petro ha designado a tres políticos en ese ministerio el primero alfonso prada quien ha tenido una carrera política dinámica fue galanista concejal del partido liberal candidato al senado por el movimiento de enrique peñalosa representante en la cámara del partido verde y posteriormente uno los funcionarios más cercanos de juan maluel santo y recientemente ministro del interior de petro su paso por este cargo fue fugaz al igual que su desempeño prada es un ejemplo de la incoherencia que afecta a la imagen de la política lo reemplazó luis fernando velasco quien ha militado casi toda su vida en el partido liberal aunque también fue concejal alcalde popayán por movimientos distintos participó en el gobierno de destas amper y desde el congreso fue aliado incondicional de juan manuel santos se vinculó a la campaña del pacto histórico y lo designaron ministro del interior en una muestra de su incoherencia de las goquien se destacó en el senado como opositor radical al alza de la gasolina apoyo durante el gobierno mayor aumento del precio de combustible en la historia de colombia 61 por 100 ahora llega a ese ministerio reconocido santista juan fernando cristo cuya trayectoria política ha estado mayormente en el partido liberal aunque recientemente creó su propio partido fue secretario privado el nuestro santer y protagonista del primer orden en el gobierno de santos como ministro del interior liderando ante el congreso la figura del fast track usada para aprobar en tiempo récord el acuerdo de la habana con las farc burlando el resultado del plebiscito desde que petro empezó la idea de convocar una asamblea constituyente cristo fue uno de sus críticos más radicales en marzo publicó un vídeo donde afirmó la propuesta del presidente petro convocar una constituyente es una mala idea en su cuenta de x público trinos en los que decía repitan conmigo la constituyente es inviado y sobre la propuesta de expirla por decreto sentención en serio dejémonos de pendejas dijo abraham lincoln un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez ahora cristo tan pronto fue anunciado como nuevo ministro en interior cambio de postura y se inclinó a los pies de petro bajo el sofisma de buscar un acuerdo nacional para explorar hacia el futuro una constituyente dentro de la constitución aquí hay gato encerrado una constituyente para aquí quieren una confrontación mayor insistiendo y tratando disfrazar imponer la permanencia de petro en el poder a cualquier precio que peligro